Para evitar desfases y sobrecostes en construcción es normal que uno busque empresas a precio cerrado y llave en mano. Este tipo de contrataciones es más caro que lo habitual porque la empresa constructora asume más riesgos, pero como limitas al cliente evitas que se desfasen calidades y sobrecostes. En reformas es muy común que te den precios cerrados, pero en construcción de una casa de obra nueva todos sabemos que tenemos los gastos de autopromotor, que serían técnicos geotécnicos, licencias o primera ocupación, etc. Tenemos construcción de la propia vivienda y acabados exteriores. Y las empresas si son capaces de darte precio de todo, incluyendo los gastos autopromotor, llave en mano y a precio cerrado, son bien pocas. Las primeras serían las promotoras inmobiliarias. Ellas tienen capacidad para darte precio llave en mano, incluyendo todos los gastos autopromotor. La segunda opción serían las que hablamos en este vídeo de aquí. Y la tercera opción serían promotores inmobiliarias con su departamento de construcción y dichas empresas al tener un gran conocimiento de gestión y costes de toda esta documentación, pues también serían capaces de poder darte precio llave en mano de absolutamente todo. Porque una constructora normal tiene un gran conocimiento de lo que son costes de construcción, pero no sabe lo que te vale la licencia de obras, el geotécnico, el decenal, la primera ocupación. En cambio, las empresas que hemos mencionado sí que tienen un gran conocimiento de todos estos costes y gestión de documentación. En vídeos anteriores ya hablamos de que cuando tú firmas un contrato precio cerrado o llave en mano, estabas firmando un precio cerrado, pero también estabas firmando unas calidades y unos plazos de entrega. Y esto era una cosa que te limitaba. Es decir, que si tú quieres hacer cambio, como en la firma de este contrato y has aceptado las mediciones y las calidades, siempre que tú quieras hacer un cambio tendrá que ser de mutuo acuerdo, preparar un anexo y adjuntarlo al contrato firmado. Hasta ahora hemos hablado de las empresas que pueden ofrecerte la construcción de una vivienda llave en mano. Y ahora vamos a hablar de las empresas que van a precio cerrado. La diferencia que hay entre una empresa que va llave en mano y precio cerrado es que llave en mano te puede cerrar el precio de absolutamente todo con gastos autopromotor y una empresa que te puede hacer precio cerrado te va a hacer precio cerrado de lo que es la construcción de la propia vivienda sin lo que son gastos autopromotor. Yo entiendo que cuando ya son con gastos autopromotor, pues esto ya sería llave en mano. Vamos a ver de lo que es el precio de construir una casa. Una constructora, dentro de lo que es el precio de la constructora, pues tenemos lo que son industriales y tenemos lo que son trabajos de albañilería o trabajos de construcción. En los trabajos de construcción tenemos un precio metro cuadrado y luego tenemos el número de metros cuadrados, multiplicando el precio metro cuadrado por los metros cuadrados obtenemos el precio de la partida. Y los industriales, como podría ser electricista, fontanero, calefacción, ventanas, puertas, carpintero, cocina, estos ya solían darnos precio cerrado de dicha partida. En vídeos anteriores ya vimos que lo más común era que te cerraran el precio metro cuadrado. Pues en este tipo de contratación lo que estamos exigiendo a la constructora es que nos cierre el precio metro cuadrado y nos cierre las mediciones. Por esto la constructora se tiene que asegurar muy bien de que el arquitecto no sea equivocado o no hay ningún error en proyecto. Tiene que calcular muy bien los materiales, las mermas, la mano de obra, el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando te da precio en cosas como acabados interiores, que podrían ser azulejos de baño, pues ahí en cada partida ya te limita calidad. Es decir, precio de la partida te va a salir a tantos euros, pero el material va a ser unos azulegos con un precio que no sea superior a los 30 euros metro cuadrado. En este vídeo de aquí, que si no lo has visto, te recomiendo que lo veas, hablábamos que aparte del precio metro cuadrado, metros y partidas, en una obra había gastos de organización y coordinación de obra. Que una cosa es que te cierren el precio de una partida y la otra cosa es que te cierren el precio de una obra entera. Si quieres contratar una constructora a precio cerrado de toda la obra, aparte de cerrarte precio de sus partidas, tendrá que pedir precio al electricista fontanero, calefacción, ventanas, puertas, barandillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tendrá que organizar tanto sus tareas como los colocadores, como todos estos industriales, ir detrás suyo, mirar de que lo dejen todo muy bien, limpiar, recoger y asumir la responsabilidad de absolutamente todos que intervengan en la obra. Y esto sería una constructora que te da precio cerrado de todos los trabajos de construcción y albañilería, más todos los industriales que pueden ver en tu obra, quedando por tu parte la gestión y el pago de lo que son los gastos autopromotores. Pero en construcción lo que hay también son otras empresas que te cierran grupos de partidas. Esto es como lo que vimos en este vídeo de aquí. La empresa de casas de madera, pues te cierra estructuras, cerramientos, ventanas de electricidad, agua cubierta, pero no te cierra cimentación, vallado exterior, cocina, calefacción, etcétera, etcétera. O sea, que ellos te dan precio de este grupo de partidas y asumen la responsabilidad, quedando de tu parte, pues buscar una constructora. Recapitulando un poco, si tú quieres llave en mano, lo único que puedes acudir es a una empresa con perfiles de promotora inmobiliaria que tenga conocimiento de toda esta documentación y costes. Si buscas una empresa constructora que te cierra el precio de construcción, quedando de tu parte lo que son los gastos de autopromotor, tendrás que buscar una empresa con un gran equipo técnico para repasar todo el proyecto, que no haya ningún error en mediciones y te puede cerrar lo que son precio metro cuadrado, mediciones, organización, control de calidad, electricista, fontanero, imprevistos y todo lo que pueda salir en la obra. Y el otro tipo de empresas que hemos hablado, pues serían las empresas que te cierran un grupo de partidas. Si yo tengo una empresa de albañilería y no hago estructura, y no quiero encargarme yo de la estructura, pues te voy a cerrar precio de mis partidas. O, el ejemplo que hemos puesto antes, de casas prefabricadas, casas de madera, casas contenedor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en construcción, el tipo de contratación más común es este que te dejo aquí, que es el que utilizan las promotoras inmobiliarias. Si quieres ahorrarte costes haciendo tú partidas de la obra, te dejo este vídeo aquí. Y si quieres ver a las mejores empresas de tu zona, aquí tienes este vídeo que te cuento cómo las filtramos. Si no te has suscrito, aquí tienes mi cara, que te puedes suscribir al canal. Venga, hasta luego.